Te ayudo tantito, por ejemplo, las calandrias, ¿la eléctrica o con caballo? Con caballo. ¿Por? Se ha ido, se ha perdido más el movimiento de los animales totalmente. Ellos han ido recorriendo lo eléctrico a lo artesanal, se podría llamar así. Pues para mí sería algo más importante, algo que nos dé... El animal pues es como parte de un turismo para la gente que viene de fuera. Para nosotros también es muy importante ese tema de que los niños recorran algo que es un caballo a algo eléctrico. Y hablando de los niños, por ejemplo, los juegos de los niños antes a los de ahora, ¿cómo ha cambiado todo eso? Pues ahora hay más juegos, hay más juegos para los niños, hay más actividades para los niños, que es algo emocionante para ellos que han estado en este Guadalajara hermoso que tenemos. Pero ya no juegan al trompo, al changáis, ni a nada de eso. No, ya no. Yo sí jugaba mucho al trompo, al changáis y juego con mis nietos y les encanta porque no saben, no saben ni siquiera aventar el changái ni el bate. Me he muerto de la risa con ellos porque no saben batear, pero hoy están más entretenidos en el celular que en los juegos tradicionales de antes del Guadalajara, de antes que teníamos en nuestras colonias. ¿Y prefiere usted cuál? Yo prefiero el antes, el antes porque los niños tienen más este... ya no tienen más conocimiento más que el celular porque el celular les ha dado mucha potencia de conocer muchas cosas que antes no había. Bueno, muchas gracias. Y de tradiciones, ¿cómo ve la situación? Mira, de las calandrias, este, lo bonito de antes era el caballo. Es lo que siempre llamaba la atención porque admirabas el caballo, no tanto el carruaje. El carruaje es parte de lo que arrastra el caballo, que lo decoran y todo, pero uno visualizaba el animal, ver el que era blanco, el que era colorado, el que era negro, el azabache, era lo bonito. Había una cercanía además con este tipo de animales. Este, querías tocarlo, preguntabas, te dejan todo. Ah, sí, pues lo acariciabas. Pues era algo bonito en mi persona. Ahora se acaricia la calandria, le va a dar toques. Ajá, sí. De este, pues yo ahora lo que ves es el carruaje, el cascaro con un motor.